Te traigo tremendo hack. Vamos a estar sublimando unos productos sin necesidad de una impresora de sublimación. Los materiales que vamos a necesitar para poder sublimar estos productos sin la necesidad de una impresora van a ser indispensablemente estas hojas de sublimación. Estas son llamadas Stranfer Sheets y son de la compañía Craft Express. Estas hojitas son hojitas que tienen tinta de sublimación. Ellos tienen variedad de colores, variedad de diseños. Estos tienen diseños pero ellos tienen también hojitas de colores sólidos y tienen diferentes tamaños. Como puede ver este es de tamaño 4.5 x 12 y este es un tamaño muchísimo más grande que es 12 x 12 pulgadas. También podemos utilizar estos marcadores que son unos marcadores con tinta de sublimación. También voy a estar utilizando el tape de resistencia al calor para que no se me mueva mi diseño. Por supuesto vamos a necesitar alguna plancha de calor, alguna prensa de calor. En esta ocasión yo voy a utilizar la plancha de Easy Press de Cricut ya que se me va a ser muchísimo más fácil personalizar y aplicar estas hojitas de sublimación. También un guante protector al calor y por supuesto el producto principal en esta ocasión que vamos a estar personalizando son estos acrílicos para colocar o personalizar esas botellitas de agua que están muy de moda en este momento. La compañía Craft Express tienen diferentes tamaños y diferentes estilos. Incluso tienen un paquetito que incluye varios diseños como este por ejemplo. Te incluyen varios varios diseños, varias formas y puedes tratar a ver cuál es el que más te gusta. En esta ocasión voy a decorar uno o dos y luego en otro tutorial vamos a estar por supuesto indagando otras técnicas de sublimación con estos productos. Lo primero que voy a hacer es colocar mi plancha a la temperatura adecuada que son 356 grados Fahrenheit y el tiempo que vamos a presionar estos productos son de 60 segundos. Utilizando una almohadilla resistente al calor y por supuesto una hoja protectora para que me pueda proteger el producto y también la plancha de no mancharse de producto o de tinta. Otro super detalle es que estos estos artículos vienen con estos adhesivos incluidos en el en la ocasión de que usted quiera pegar este acrílico en su termo lo puede hacer que coloca el el sticker por así decirlo en esta área y puede pegar su su tag o su cómo se diría esto bueno su su herramienta personalizada ok entonces está súper chévere que ellos nos incluyen este sticker. Lo personal me parece que colocarlo sin sticker es mejor porque de esa forma no me tengo que preocupar de que me gusta no me gusta tener algo que no se pueda quitar para lavar bien pero esa es mi opinión personal ok ahora sí vamos a proceder a quitarle el papel protector que tienen todos los productos y para ello voy a tomar una pinza de mi preferencia y con mucho cuidado vamos a quitar el papel protector fíjate que tiene como un papel protector transparente y este papel está por los dos lados ok así que asegúrense siempre de verificar que no tenga una capa protectora ahora si el producto está listo para ser personalizado entonces fíjate que tiene un lado que es como opaco y tiene otro lado que es sumamente blanco sólido este es el lado que vamos a estar personalizando el lado que es blanco sólido vamos a tomar una de las hojas que tienen la tinta de sublimación ellos incluyen papel protector lo cual me parece una super idea ya yo tenía uno listo por aquí pero ya saben que tienen aquí también su papel incluido voy a tomar uno de ellos para usarlo y vamos a tomar solo una hoja voy a tomar solo un pedazo de este papel porque fíjense entonces lo que yo voy a hacer es cortar exactamente donde yo quiero usar que sería esta área de acá yo quiero usar exactamente esta área que es como más de color como amarillito con mostaza ese es el área donde yo quiero exactamente decorar entonces con este lado me voy a guiar para poder cortar aún muchísimo mejor y esto es lo que voy a hacer aguantándolo no lo voy a cortar todo simplemente lo estoy aguantando y voy a proceder a cortar ahora tengo este lado dispuesto yo sé que no voy a utilizar todo esto así que voy a medir exactamente donde lo voy a usar allí más o menos entonces voy a cortar aún más porque esto lo podemos utilizar en otra ocasión porque no voy a cortar acá porque no necesito todo esto voy a marcar acá simplemente fíjense tengo las marcas del doblado y ahora también podemos ayudarnos con él allí encima lo que voy a hacer es tomar uno de los marcadores usted elija el color que más le guste en este caso yo voy a tomar el color moradito púrpula como usted le llame ok miren qué lindo lo que me gustaría hacer es asegurarme de que el marcador esté escribiendo correctamente así que podemos practicar podemos probar cómo queremos escribir entonces practicamos en otro lado antes de escribir encima del material del material ok voy a proceder a escribir el nombre deseen de suerte hoy y ahí está podemos rellenar también el corazoncito por qué no y vamos a ver qué color vamos a obtener colocar mi almohadilla asegurarme de que mi acrílico esté bien limpio usar un rodillo limpia pelusa ahora sí voy a colocar el papel protector y voy a colocar el nombre nombre este lo más centrado posible una vez que tengamos nuestro producto alineado como queramos yo voy a ayudar con un poquito de tape para que no se me mueva esta hoja tiene un protector adhesivo que puede aguantar el diseño en su posición pero yo no quiero quitarlo así que en este momento me va a ayudar con el tape para que no se mueva mi diseño y como este diseño es sumamente pequeño voy a cortar mi papel protector para utilizarlo en otra ocasión ya que si el papel protector no es reusable ok ahora está cubierto mi papel protector tengo mi plancha lista y procedo a planchar final estoy sumamente emocionada ok con mucho cuidado vamos a destapar porque está muy caliente veo algo de color pero no estoy segura voy a utilizar mi guante protector para no quemarme esta es la parte donde acabamos de sublimar vamos a ver ay qué lindo no sé si el nombre se habrá transferido vamos a ver está súper súper lindo yo creo que le falta unos segunditos más que ustedes creen está súper lindo qué lindo bueno yo lo voy a dejar así lo vamos a destapar para realmente ver el producto final y fíjense este es el papel pudimos sublimar este acrílico y fíjense cómo pudimos transferir este nombre directamente aquí está súper lindo y podemos decorar nuestras botellitas de agua súper hermoso fíjense cómo quedó tenemos el paquete grande de 12 x 12 tenemos ya la hoja afuera y por supuesto este paquete también trae su papel protector voy a tomar uno de estos acrílicos que son un poquito más grande y estos acrílicos son aproximadamente 5 pulgadas de ancho por 5 pulgadas de ancho un poquito menos de 5 pulgadas y voy a proceder a medir lo que me gustaría colocar dentro de este acrílico proceder a medir lo largo que me gustaría que fuese el diseño dentro de esta plaquita y yo diría que unas 3 pulgadas sería ideal no más de allí ok y por supuesto de ancho yo diría que no más de una pulgada por supuesto si usted quiere 2 pulgadas pues eso sería ya opción personal una vez que tenga la medida de el diseño que me gustaría colocar adentro voy a aproximadamente medir qué tan grande tengo que cortar acá y simplemente lo voy a cortar al ras de estas líneas así que lo voy a cortar acá y lo voy a cortar acá me gusta doblar la lámina para hacerme el trabajo más fácil a la hora de cortar ahora tengo aquí este pedacito y lo que voy a hacer es que voy a tomar mi tapete vamos a colocar el material en una de las esquinas lo colocamos con el material hacia arriba y listo con el material para ser cortado con la máquina Cricut ahora aquí en Cricut Design Space voy a tomar una forma la que usted quiera yo voy a tomar aproximadamente lo que más me parece a este acrílico es esta forma que está aquí y lo que voy a hacer es que la voy a agrandar aproximadamente a unas 5 pulgadas sabemos que es un poquito más pequeña que 5 pulgadas pero esto es una guía nada más que vamos a estar utilizando ok una vez que tenga mi forma voy a proceder a colocarle un nombre una vez que tenga mi nombre seleccionado con mi forma selecciono todo y le vamos a dar a este botoncito que es a juntar ahora tenemos aquí esta forma que es una forma aproximada de nuestro acrílico pero realmente no es la forma entonces lo que voy a hacer es me voy a deshacer de la forma ok vamos a borrar la forma y nos vamos a quedar simplemente con este nombre darlo a cortar vamos a dar a seleccionar con corte de tapete y simplemente vamos a tratar lo más que podemos alinear el nombre en el medio de este tapete sabemos que está el cuadrado en esta área de aquí así que vamos a tratar de alinearlo lo más que podemos en el centro es súper importante que coloquemos el diseño en modo espejo así que le vas a dar a este botón que está acá proceder a continuar y cortar el material la configuración de material me voy a ir a explorar todos los materiales y voy a ir directamente a donde están los materiales termo adhesivo que es para utilizar con plancha y voy a seleccionar la hoja de transferencia infusible ink que es esta que está acá voy a seleccionar esta y le vamos a dar a hecho ahora sí vamos a asegurarnos que nuestra cuchilla esté limpia y lista para cortar este proyecto la máquina está lista para recibir nuestro tapete le damos al botón y procedemos a cortar una vez que esté terminado el corte no vamos a descargar todavía nuestro material sino que vamos a asegurarnos de que cortó muy bien y para ello vamos a tomar una de las áreas que necesitamos verificar y en este caso yo diría una de las áreas exteriores como una letra por ejemplo así que voy a levantar una de mis letras no levanta con facilidad le falta como un poquito más de fuerza entonces lo que voy a hacer es volver a presionar el botón de play que es este triangulito que está aquí para que proceda una vez hacer el mismo corte en la misma posición una vez más vamos a verificar de que cortó fíjate cómo levantó la letra sin ningún problema miren ahí están las letras hacer es descargar mi tapete primero que nada y ahora me voy a ayudar a levantar esas letras como dándole un poquito de fuerza ok como levantando un poquito esas letras ok para proceder a depilar las y de esta forma se me hace muchísimo más fácil depilar las letras asegurándome de dejar las partes que quiero como la rayita de la o en el medio esa se quiero que permanezca en su lugar y si se mueve un poquito de su lugar con una pieza y te la podemos mover con cuidado para que ya se quede allí ok seguimos depilando de esta forma y fíjense está depilando muy bien cortó excelente y así queda ahora que le quité los dos papel protectores me percaté de algo muy importante este acrílico normalmente lo decoramos de este lado ok y el diseño como tal se va a apreciar del otro lado lo que quiere decir que no debemos cortar nuestro diseño en modo espejo entonces para que tengan una idea del error es que al colocar este diseño otro producto va a funcionar perfectamente pero como este es acrílico y el proyecto se va a apreciar del lado al revés entonces mi proyecto se vería al revés fíjense no sé si pueden percatar de que se vería totalmente al revés entonces este lamentablemente este corte no lo voy a poder utilizar con este acrílico específicamente pero tengo otro otra etiqueta que me viene incluida en el paquete que si la voy a poder utilizar esta etiqueta es un material tipo madera y este si lo vamos a poder personalizar sin ningún problema porque al personalizarlo entonces vamos a poder apreciar el diseño de la manera correcta ahora lo que me tengo que asegurar es que el diseño pueda estar centrado y que por supuesto quepa dentro del diseño y pienso que sí que se va a ver de lo más lindo manos a la obra vamos a quitarle el papel protector y decidí dejar este pedazo en el clip para que vean que al tratar nuevos proyectos es normal cometer errores es normal que puede ser que nos saltemos algún paso y como también porque no podemos cometer errores y hacer algo que estamos acostumbrados a hacer y que en algún momento algún producto vaya a hacerlo de una manera diferente voy a asegurarme de que esté más o menos en la parte central de mi etiqueta teniéndolo aquí voy a proceder a colocarle el tape para mantener el espacio mantener la posición y por supuesto lo vamos vamos a utilizar bastante tape para que no se nos mueva la posición y estoy lista para presionar esta etiqueta está bien ajustada colocada allí para que no se me mueva el diseño ok y de esta manera vamos a tener un diseño bien colocadito recuerden de usar la hoja protectora otro detalle que quería compartirle es que esta mini press va en incrementos de temperaturas de 5 entonces la temperatura sería 356 pero en mi caso esta easy press no me va a llegar a 356 entonces lo que voy a hacer es utilizar la temperatura de 360 y el tiempo son 60 segundos ahora sí la plancha está lista para ser utilizada vamos a colocar nuestra plaquita o nuestra etiqueta como usted le quiera llamar en posición para ser planchada voy a colocar el papel protector y lo que voy a hacer es doblarlo de esta forma y por qué no como el papel protector es bastante grande lo voy a cortar para entonces sacarle provecho y poder utilizar esto doblemente entonces este no lo puedo reutilizar pero este como está nuevo lo puedo utilizar ver a planchar esta plaquita ahora sí estamos listos para revelar nuestro gran proyecto qué emoción vamos a ver cómo se ve wow vamos a ver con mucho cuidado porque esto debe estar súper caliente despegar qué emoción ok ahí está vamos a ver están listas están listos pero miren esto está hermoso está hermosísimo miren qué hermoso vamos a quitarle el puntito de la a miren el puntito de la a con el triangulito de la a quedó hermosísimo miren esta nitidez en el diseño los colores bueno está demasiado de bello pero hermosísimo vamos a quitarle por supuesto el resto de los tapes decorar nuestra botellita de agua ya sea la stanley o no stanley pero que se parezca stanley lo que usted tenga o por supuesto también podemos decorar con otros tipos de elementos verdad podemos utilizar las maletas los bultos no tiene que ser necesariamente el stanley pero si usted desea decorar la stanley miren ahí cae y si no quiere pegarlo lo puede colocar allí no se va a salir fíjense no se va a salir para nada ella queda allí bien presionada y con el pitillito el popote el sorbeto lo que usted le llame no se va a salir tampoco miren qué bonito se ve con su nombre el diseño que usted quiera colocarle lo puede hacer y le tengo otra super idea también o truco que podemos realizar con este tipo de decoración una vez que usted haya cortado todo su papel de sublimación y les queden estas letras puedes decorar por supuesto otros otros tags otros elementos con estas letras o estas palabras puedes colocarlo con mucho cuidado acá puedes también colocarles elementos decorativos con estos trocitos que nos sobró puedes tomar tus tijeras y crear varios varias formas o si no tienes cortadoras cricket puedes obtener una de estas cortadoras manuales y crear diferentes cortes con estos cortadores manuales que una vez que lo cortamos fíjate creamos estas formas que podemos proceder a decorar con muchísimos elementos en este caso formitas de estrellas podemos hacer formitas de corazones de círculos y recrear una idea diferente o un diseño diferente si necesita ser decorado de manera modo espejo pero esto sería la idea mire qué bonito se vería y usted decoras con sus estrellitas como usted quiera y por supuesto le vamos a poner los tapes en su lugar para que no se mueva y una vez presionado va a tener un diseño totalmente único otra opción que no quiero dejar pasar por harto es que si tienes algún error sublimando tus etiquetas tus verdad tus tablillas entonces por ejemplo en este caso yo utilicé el color rosado sobre este moradito y realmente no se puede apreciar la letra porque es casi el mismo color entonces qué hacemos ya tenemos sublimada esta tablilla me ocurre es agarrar un corte en vinilo y lo que voy a hacer es por supuesto depilar el vinilo y lo vamos a colocar encima de esa decoración y vamos a tener ese efecto 3d la decoración en vinilo y como puedes ver se pegó rápidamente pero que no cunda el pánico vamos a seguir decorando y lo que voy a hacer es decorarlo encima de ese error ese efecto 3d vamos a aprovecharnos ahora sí de ese ese esta etiqueta y de esa forma no perdemos tenemos la opción de crear diferentes tipos de productos podemos sublimar y por supuesto combinar materiales tenemos diferentes opciones y fíjense qué bonito se ve podemos quitar este que está acá y colocar este y se ven súper súper bonitos esto me encanta que podemos utilizar diferentes técnicas de sublimación sin la necesidad de hacer una gran inversión en impresoras de sublimación y tintas de sublimación y mucho más esto de verdad que es una buena opción déjame saber por supuesto en los comentarios si te interesa hacer este tipo de técnicas y cuál otras técnicas quieres que probemos junto aquí en el canal y por supuesto no te olvides de suscribirte para que no te pierdas los próximos vídeos y espero verte en la próxima bendiciones